¿Te has preguntado de una vez cuál es el origen? Pues vamos a hablar un poco y a curiosear cómo nació. Y es que todo comenzó en los años 50, cuando empezó la comercialización masiva de la Navidad. Es decir, nació la Navidad, se volvió literalmente viral y el suéter se viralizó ahí mismo. Primero fueron conocidos como Jingle Bell Sweaters y presentaban decoraciones discretas con temas navideños. Los feos suéteres navideños originales nunca tuvieron la intención de ser feos, por así decirlo, y en realidad eran bastantes artísticos y alegres. La tendencia tuvo una modesta aparición en los años 80 cuando empezó todo este boom de la televisión, así que hizo unas pequeñas apariciones en pantalla. En los años 80 y 90 llegó la época de la popularización y la desaprobación de esta pieza tan icónica que es el día de hoy. El personaje que popularizó los suéteres con extraños patrones fue Cliff de Cosby Show. A fines de la década era común que los directores de espectáculos especiales navideños lo usaran. Durante los años 90 el estilo se calmó, pero nunca murió. El punto de infracción fue cuando el personaje de Mark Darcy quedó avergonzado en la película de 2001, el diario de Bridget John, con uno de los diseños más fuera de lugar que se han visto en la pantalla. Luego de eso, las camisetas o suéteres entraron renovadas en el siglo XXI.